Este año el lema del Día Mundial del Ambiente es Piensa, come, economiza La idea es crear conciencia sobre la producción de alimentos y los productos involucrados para su producción Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Cada año se desperdician 1.300 toneladas de alimento Los gobiernos de Centroamérica celebran el Día de diversas maneras Pero siempre comprometiéndose con el medio ambiente En Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales lanzó el Plan Nacional de Recuperación de la Cobertura Forestal En donde participan 100 municipalidades para establecer 10.000 hectáreas anuales de reforestación El Salvador presentó a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Su Estrategia Nacional del Medio Ambiente Dedicada a la reducción del cambio climático y la atención de problemas de contaminación La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras Se unió a la campaña mundial para protección de las especies de tiburones en peligro de extinción En la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre En Nicaragua, el gobierno impulsará la celebración a través de actividades como exposiciones de artes Enfocadas en el cuido del medio ambiente Costa Rica, por su parte, organizará recolectas de materiales para reciclar Además de limpieza y recolección de desechos en diversas zonas del país En Panamá se realizan campañas de concientización sobre el futuro del ecosistema Así como la importancia de reciclar por medio de ferias de reciclaje Además, en estos países se realizan conciertos, vigilias por el medio ambiente, plantaciones de árboles, entre otras actividades ¡Mani! ¡Mani!